Música Somos un mediador entre un artista y otra persona Se necesitan dos personas para hacer el show Un promotor que es la persona que está interesada y que compra a un artista Y es un artista que es el que acepta ese contrato y viene Con un artista nunca se sabe Siempre piden las cosas más inesperadas que te puedes imaginar Entonces, eso es lo que hacemos nosotros Tratar de solucionar todos esos problemas Música Música Les dejo buenas manos 40 años cuando Vint inventó el Internet Él no tenía en cuenta todas las cosas que la gente haría Él no tenía nada que hacer con él Él solo se hizo como un tool general 20 años atrás cuando me inventé la web Pueden usar el Internet porque era una plataforma Y yo construí una nueva plataforma La web y la idea es que Que debería ser una plataforma solidaria Es una plataforma que nadie puede hacer cualquier cosa con Tú, por supuesto, eres todo el tipo de personas Que van a hacer cosas muy emocionantes Usando la web como una plataforma Y algunas de las cosas que te harán Tendremos nuevas plataformas sobre eso Como las plataformas que están construidas ahora De web aplicaciones Uno de las cosas que creo que puedo decir con gran confianza Es que solo un pequeño porcentaje De todas las aplicaciones de la Internet Se han inventado Estoy esperando para que inventen el otro 95% o más Hola, capuzaros La Internet Es un tecnología Empowering Es una plataforma para la survival de la democracia. Ahora está siendo desafiado. Hay más de que algunos gobiernos alrededor del mundo que están tratando de cambiar las normas y protocolos que hacen la Internet libre para que pueda ser sujetado a más control. Hola, mi nombre es Raúl Cruz, soy ilustrador y artista de ciencia ficción y estamos aquí en Campus Party porque nos invitaron a dar un taller que tiene que ver con la construcción de naves espaciales con material de desecho. Entonces, lo que intentaremos hacer es con materiales de todo tipo, sobre todo de plástico, atornillarlos y pegarlos e intentar armar modelos como el que traemos aquí, que si bien es un modelo muy grande que hicimos ya desde hace algún tiempo y se llevó sus horas, pero aquí intentaremos hacer algún trabajo como parecido a esto, intentando fomentar la imaginación de todos los chavos y que aprendan a que todo el material que queda por ahí que aparentemente ya no cumple con su función, pues tiene otra con un poco de creatividad que es el hacer, en este caso, modelos espaciales, que es lo que a mí me gusta, pero en realidad pueden hacer cualquier otra cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!